Sabias palabras chocan mi frente Espíritu libre ahora más que ayer Cadáver que dejó buscar cambios Escobo la mina, sálvalo No ofrece resistencia No ofrece resistencia Es el que para que lo hagas vos mismo Sin pedir permiso a nadie De la sangre y de nosotros chillamos No ofrece resistencia No ofrece resistencia 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 La sangre y de nosotros No ofrece resistencia Gracias.